¡Adiós! 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 Si me preguntas qué pienso de ti, diría caprichosa, pero feliz Te ayudaría en gozar si quisieras escuchar, que a media frase un pájame me deja sin hablar Pero esta vez no lo puedes soportar, tus cualidades te hacen ser especial Odoja, berrizuda, bula y pulgar, fuerte, valiente, lo que cabe mencionar Sabes que no eres una chica normal, eres la dulce que sabes actuar Quieres ponerlo, lleno de otro, lleno de cristal, quieres meterlo, lleno de otro, lleno de otro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!